Olores que transmutan las líneas hasta explotar en tu concreto. Miradas peregrinas, pasos, voces y la difusión de labios escondidos esta noche. La noche que ha abierto Nueva York, New York City, como canto de sirena que entrelaza sus deseos al aroma de los pasos, vibrantes como la música que inunda hasta los pulmones. Nueva York City abierta, la luz roja contra los humos y las siluetas. Los sueños en las cornizas, el deseo del neón en la piel, la oscuridad exuberante. Los chicos corren por tus calles con los cabellos al aire, ávidos del sabor del concreto que engendra todas las efervescencias. Otra vez, New York City, nuevamente las bolsas.